Comenzamos este lunes 27 con abrimos las inscripciones para la Escuela de Música más de 10 talleres, tenemos actualmente libres casi 500 cupos esto significa que además de los alumnos que ya le aseguramos la continuidad en nuestros talleres de la Escuela de Música podemos decir que hemos agregado horarios y turnos para que 500 chicos que estaban esperando tuvieran su oportunidad para poder ingresar a la Escuela de Música estamos muy felices, la Escuela de Música es un proyecto que tiene la Secretaría de Extensión que comenzó en el 2017, que tuvo que ver con democratizar la cultura nosotros entendimos en su momento que para sacar a los chicos de los barrios, de la calle habría que ofrecerles además de deportes, otras iniciativas y fuimos tan exitosos y creo que esto de decir, bueno hoy podemos anunciar que hay más cupos quiere decir que hicimos una inteligencia con los directores de la escuela, con los profesores para poder ofrecer más cantidad de talleres o al menos más lugares nosotros creemos y somos unos convencidos de que si nosotros le damos hoy a una niña, a un niño, un instrumento este niño y esta niña mañana es un músico seguimos con esta apuesta que tiene la Universidad de La Punta y el gobierno de la provincia de San Luis de democratizar cultura